Llega la historia de una mujer enamorada Pero de la persona equivocada Úrsula Yespora 2.3 Su verdadero nombre siempre será un secreto Pero su historia de amor, no Úrsula Yespora 2.3 Cuando el terror se disfraza de amor La venganza cobra vida Y Úrsula se transforma en su arma letal Con DJ Pride en el rol de César Costa Una dama Seducida Por el hipnotismo del amor Úrsula Yespora 2.3 Próximamente